Cintia, ¿cómo nos discrimina o no? Indio nos dice, campesino nos dice Eso no importa, todos somos iguales ¿Va a que diga? Toda la gente le dicen Ay, Cintia, miren a esa persona Campesinito, indio le dicen ¿Cómo discrimina o no? Porque le dicen de todo Ay, Cintia, sí, todos somos iguales Como personas, como humanos En todo el mundo, en todo el mundo Esa, vainita, llena vainita Si el indio no trabajaba Ay, Cintia, ¿cómo que la gente venera? ¿Qué compraría? ¿Qué comería? Y nací una vida Toda la gente del campo Ay, Cintia, años de donde trabaja Para venderla Con unos besos Todos sus productos Todos sus productos Así es la vida en el campo Así es la vida en el campo Gracias, Cintia ¡Cintia, Cintia, años de donde trabaja Estaba Adióp 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 Gracias por ver el video.